¿Quién es? ¿Quién es? ¡Carlos Neisel! ¡Carlos Neisel! Él era, era el chavo. ¡Ese entrenó! Yo lo vi aquí entrenando. Se veía acá de ganador. Segundo lugar, felicidades. ¡Feliz! ¡Ay! Quise para que se rieran. ¿Dónde hay que entregar los chicos? ¿No se lo puso? No, porque no participó. Ah, no sé la verdad. Si gusta ir a la meta. Lo siento mucho. La varieta ya se quedó bien. ¿No se sacó mucho ventaja? ¿Sí? ¿Dónde están los demás? Ahí viene. Ese es. Sí, ¿ya viste? Sí, eso es la varieta. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ah, no! ¡Segundo lugar, felicidades! ¡Feliz! Es que viene de verde, ¿verdad? Los de verde son los ganadores. Es que cuando ya ves que vienes aquí, bueno, ahí... ¡Ajá! Reprobado como fotógrafo. No, pero ¿verdad? No. O sea... No, pero...